Ya se iba avanzando, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua. Ya se ha pedido opinión, porque así lo solicitaron los familiares de especialistas de Alemania, de Estados Unidos, y coinciden de que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que es un asunto complicado. Sin embargo, estamos allá en la mina y nos va a informar Laura de qué se ha hecho. Gracias. Gracias.